Hoy hace otro año que partí, ¿cómo olvidar el día que salí tras sueños que no he podido alcanzar? Siguiendo un arco iris de papel, hoy hace otro año que partí, el recuerdo que da mi voz. Su pañuelito blanco me dijo adiós, su beso, un te quiero y un vaya con Dios. Quiero volver allá donde mi gente, donde mi hogar, mi perro y mi corcel, ya estoy cansado de la vida malgastar, siguiendo un arco iris de papel. Hoy hace otro año que partí, y no encontré felicidad. Me vuelvo al pueblo donde el frío, donde el sol, donde el amor, donde hay arco iris de verdad. Quiero volver allá donde mi gente, donde mi hogar, mi perro y mi corcel, ya estoy cansado de la vida malgastar, siguiendo un arco iris de papel. Quiero volver allá donde mi gente, donde mi hogar, mi perro y mi corcel, ya estoy cansado de la vida malgastar, siguiendo un arco iris de papel. 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 Siguiendo un arco iris de papel.